¿Qué estoy haciendo? Adivina, mírame ¿Qué estoy haciendo? Adivina, mírame ¡Ah! ¡Estás corriendo! ¡Ah! ¡No! ¡Lo sé! ¡Estás escuchando! ¡Ey! ¡No! ¡Ah! ¡Estás ordeñando una vaca! ¡Sí! ¿Qué estoy haciendo? Adivina, mírame ¿Qué estoy haciendo? Adivina, mírame ¿Limpias las ventanas de un auto? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Estás animando! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy atrapado en un árbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás comiendo? ¡Por supuesto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Adivinen qué estoy haciendo? ¡No! ¡Intentemos de nuevo! ¿Adivines qué estoy haciendo? ¡Sí! ¡Feliz año nuevo!